Ave María Ave María Ahí van tomados de la mano Dirán que están enamorados Ahí van, camino hacia la iglesia Se nota la tristeza que hay en su mirar Ahí van, yo sé que no lo quiere Que fue caprichoso la mente Ahí van, fingiendo su alegría Ahí va la que fue mía Camino hacia el altar Yo sé bien Mi calor Ave María Ahí van, ya salen de la iglesia Sé bien, que lloras de tristeza Dirán que estás emocionada Pero no saben nada Que lloras por mi amor El amor, yo sé bien Que nunca olvidarás que fui tu amante Fui el primero en enseñarte El amor Yo sé bien, yo sé bien Que cuando estés con él íntimamente Me tendrás a mí presente Y extrañarás mi calor Adiós Ave María Ave María Gracias.